Dale, ¿te ha parecido el curso, los chavales? Pues los chavales han sido buenos, la verdad es que en general han estado muy bien, han aprendido, algunos ya venían ya con ideas de años anteriores y conocimientos, y bien en general, me ha parecido bien. Fran, deja un momentillo el aceite y cuéntame que te ha parecido el curso, tío, los chavales y todo eso. El curso yo... Tú que además eres uno de los que tiene más experiencia, llevas ya tres años, ¿no? Bueno, este ha sido el cuarto año de curso, y la verdad es que ha ido bastante bien, los repetidores ya van sobre la marcha, el grupo de portátiles, los niños, se han portado muy bien, a pesar de que había 33, y no sé, yo creo que como siempre, lo menos los niños, se portan muy bien. Mañana presentaremos los trabajillos que han hecho con el Scra y todo eso, ¿no? Sí, funciona la red. Sí, funciona la red. Manu, cuéntanos. Yo soy voluntario. Bueno, tú has estado voluntario, cuéntanos, ¿tu experiencia con los chavales montando y desmontando los ordenadores y todo eso? Muy bien, están muy... Se ha atragantado. Pablo. Los chavales son unas máquinas, montan y desmontan ordenadores, programan, diseñan, hacen animaciones, dibujan, hacen presentaciones... Ahora sí. Venga, Manu. Están muy motivados por el software libre, y están concienciados y están comprendiendo lo que es el software libre, y eso va privado, que es muy importante. ¿Tú creo que lo han entendido? ¿Llegarán a su casa y les borrarán windows a sus padres o no? Está dentro de unos años, sí. Los mayores yo creo que sí ya lo hacen. Venga, José Antonio. Pues nada, yo tengo los más chiquitillos, los más coñazos, pero a la vez los más entretenidos con ellos, ¿no? Ahora aprendí a dibujar, se han hecho sus superhéroes, y bueno, el ruido de fondo, pues también. Y ya está, que hoy hemos hecho un concurso de hacer la mejor presentación y ahora entregaré con los premios. Estupendo. Oye, Vicente que está echando la manica también. Oye, Vicente que está de voluntario, oye, yo he estado fichando aquí a los más chiquitillos a ver cómo va programando, pero en el momento que monte en presa, vamos, una beca, yo ya tengo dos o tres con beca, eso seguro. Bueno, y Álvaro que es el veterano de los veteranos. Sí, Vicente es mi socio, no venía hasta el fichaje. No, yo estoy con los más pequeños como José Antonio, que son unos cracks, demuestran que con siete años también puedes crear videojuegos, y ya está, y un año más. Muy bien. Pues nada, y el año que viene más. El año que viene más. Pero no mejor porque es imposible. Imposible.